Hola amigos de Gol México, Argentina consiguió el 2-0 a través del capitán, quien de tiro libre después de varios intentos, pudo vencer a guerra y gritar el tanto 800 de su carrera profesional. El astro argentino logró un nuevo hito en su carrera profesional en el amistoso ante Panamá con la selección argentina. La carrera de Lionel Messi es muy difícil de dimensionar, el astro argentino logró marcas impensadas a lo largo de su trayectoria y este jueves volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol mundial con la camiseta de la selección argentina al alcanzar su gol 800 como profesional. ¿Vos estás diciendo que se tendría que cantar más la gente? Pero que se toca tocar la conga del costado. Tiene que haber una barra alentando y la gente se suena. No, la barra no, vino la conga hoy. No, ni la barra ni la barra ni la barra ni la barra ni la barra. La meta de las 4 de la tarde. Panamá hace todo lo posible porque Messi le tomó el tiro libre. Digámoslo así. Otro tiro libre. Este gol, este sí. Yo lo voy a evitar. Debe tener un 80 como mucho. Leo Messi para pegarle. Activamos el modo radio. Messi para el 1-0. 10-50. Messi. Pará la guerra. Pará la guerra. Sacá las manos, guerra. Tiró de esquina, se vino a Argentina. En parte divertido, me pone muy contenta por vos. Frená, blaco, basta, deja entrar una. ¿Qué le pasa? Quiere el contrato de la Cazunzo, ¿qué está diciendo? Con San Miguel. Quiere el contrato de la Cazunzo, ¿qué está diciendo? Quiere el contrato de la Cazunzo, ¿qué está diciendo? Con San Miguel. Quiere el contrato de la Cazunzo, ¿qué está diciendo? Que bueno, guerra. El trampito de la Cazunzo, que sí. Está en San Miguel ahora. ¿Tú? Esta sí. Ah. Llego con el taco, llegó la marca. ¿Sabés quién tiene que estar para romper el 0? ¿Quién? Paulito. Ivana, Ivana, Caloni. ¿Sabés quién te van con esta? Uh, esta todo lo digo, el Panamá es el juego. El carnicero. Claro. Lissandro Martínez le dijo a Caloni. Escuchame, está un tal Kevin Malvan. Me mirá como le jodan con ella a Messi. No dejáme la pide. Tomá. No. Ves Paul, que toca. Viva Liga. Viva Liga. Pasa Ángel. Por derecha, pero se tira para adentro con su zurda. Pierde Lionel. Tengo la marca sobre Messi. Perdí a Leo. Y ahora... ¿Este muchacho que entró? Browne. No, pero Browne es el 20. Ah, el 20 no es el 18? Me parece que no. Me parece que sí. Bueno. Bueno. Vos vos ni le di a nada porque... Si querés es el 18. El 18 de Panamá. Vuestra cosita es interesante. Si tiene cierto manejo de balón, cierto gambeta... Bueno, pero Flaco, pará un poco. Van con todos los panameños. Con la última pelota y se tuvieron jugando la gratificación al Mundial en el Estado de Guido. Tenés cuidado, Flaco. Y era Argentina bambos que empieza a bajar de las tribunales monumentales. Sí, sí, sí. ¿Eh? En cualquier momento. ¡Hola huevos! Mira si la gente empieza a cantar. Un jugador. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así van a estar los muchachos. Ya estamos viendo una televisión. No, pero estamos viendo como le ataca el arquero en uno de los tiros libres, tanto tiros libres que tuvo Leo Messi hoy. Y que por ahora el ruelo lo está ganando el muchacho que ataca el Panamá. El equipo de Panamá. Está copiando ahí el capitano. El capitano. Está enojado. Está enojado. Está enojado. ¡Enota Argentina con Messi! ¡Otro tiro libre! ¡Otro tiro libre! Osaio, 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 osaio. ¡Osaio! Asistente. Osaio, o sea y queغora nochantara lo que también. Igual ha sido enterista. El cuarto del final de Champions, estaba en clara posición adelantada contra los Probs. Nadie lo crituen lasполistas. No fueron más gigantesas, ¿no? No fueron más nuevas. Probé también se lo ve enojado. Este equipo argentino no sabe lo que es. Un amistoso, quiere ganar, a ver, como sea. Y los panameños vinieron a ensuciar la cocción. Se regalaron. Se metieron atrás, pone la pierna, pone la gamba, y buscan más o menos la cosita ahí murrienta, como para que pasen los minutos y ahora es uno que se hace tonto y no quiere salir del capo de esto. Vamos a ver, vamos a compartir ahora que es un buen momento, el juego está detenido. La infracción es a Messi, ¿qué tanto hablamos? La fortillita que le va a ir a la rodilla. Esta es la infracción, la entrada de Kevin Alván, el número 3 que se ganó amarilla. Después tenía que salir, ¿no? A defenderlo porque siempre... Esto pasó en el primer tiempo, por suerte está bien el capitán argentino, el número 10. Por suerte está bien leo, que ahí lo vemos, ¿no? No, hizo un montón. Vos tenés rico, rico pibe. Hizo un montón. Vos tenés rico. En su casa también. Rico pibe, Julián. No, está loca, está loca. Escuchá. ¿Vos sabés qué? ¿Sabés por qué estás perdiendo, Hernán? ¿Por qué? ¿Por qué estás perdiendo, Néstor? Porque la encuesta compartía con la transmisión. Y Natán, Rogo y... Y se nace ahí diciendo... ¡Eh, va a salir, va a salir! No, te sientas mal. Es verdad. Gracias a todos los que están bancando desde acá. Y subamos la apuesta, vamos a poner un poquito más de porcentaje. Ahora, si vos le mandás en el siguiente momento un mensaje a Dull y le decís que Dull diga al aire. Sí. Que va en el vivo. Lo saca Messi. Obviamente, sí. No, lo pone la Dull. La fecha gusta a Dull. Y pone... ¡Dull, Messi! ¡Venga! Y se viene Messi. A ver, a ver. No dijiste nada. Ahora sí, Leo. 32, no digo más nada porque si no la quemamos, Leo. Messi para pegarle. A ver. ¡Messi! Dejate, dejate de poner. Dejate de poner el pano para el argentino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dialiño, Almada! ¡Gol! El menos pensado. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Dialiño, Almada! Messi le dio al pano y decíamos dejar joder. Y se agarré en la silla, Cata. Porque no lo podíamos creer o no quería entrar. Ventré este guerra que se atajó todo. Dos tiros de Messi al pano. ¡No entraba! Pero se metió pared y dijo ahora sí. ¡Dialiño, metela! Almada la empujó. La gola de la Argentina. Uno, Panamá cero. Los campeones del mundo. El 33. Hacen de mirar. Y levantar al monumental. El campeón del mundo. Uno. Panamá cero. Gana Argentina. Messi al palo. La empujó Almada. Increíble, increíble. Porque en el primer tiempo había pasado lo mismo. La pelota había rebotado en el palo. Y gana quedó lo mismo. Pero esta vez el rebote fue aparecido a los argentinos. Paredes erró. Pero apareció atento. Te hago Almada de gran precedente en la MLS. Y seguramente el futuro. De largo tocando con Iván Anderson. Panamá desesperado por el empate. Se adelanta el equipo panameño. Tocando Giovanni Ramos. El balón con Budiño. Budiño que tocó con Stephen. Stephen con Brown. Y buena jugada de Panamá. Chance el equipo panameño que se viene con todo. Otra vez quiere Burillo. Busca Casasola. Chance de Panamá. El rebate. ¡El Dibu! ¡El Dibu Martínez! ¡Qué pelota sacó el Dibu! ¡Qué pelota sacó el Dibu! Era el empate de Panamá. El rebote. Guarda que se viene con el gol de Panamá. ¡Saca el aire ahí! La sacó increíblemente el Kuti Romero. Se lo perdió Panamá. Asediado el equipo campeón del mundo. Asediado el equipo argentino. Se viene de Panamá por todos lados. Se viene de Panamá por todas partes. Pero en este le voy a renalzar con el escenso. A ver. Se acomoda Leo. Para darle Messi. Esta sí, Leo. Messi para darle. ¡Messi! ¡GOL! ¡Este sí, Leo! ¡GOL! ¡GOL! ¡El 10! ¡GOL! ¡Ay, la hace mientita! ¡GOL! ¡Argentino! ¡Es! 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 ¡GOL! No, no vino la cebolla. Para la visita, ¿no? No vino la cebolla. No vino la cebolla. Sí, sí. Y puede ser, ¿no? Sí, no. El candidato. ¡Vemos el comité acá! Sí, ese está. Ahí está. ¡Se termina! ¡Se termina! ¡Se termina! ¡Se termina! ¡Le costó mucho! ¡El partido al árbitro! ¡Un partido muy tranquilo! ¡Se le complicó solo! ¡Con nada, eh! ¡Ahí pique! ¡El partido termina, eh! ¡Le digo un ataque más! ¡Le queda un ataque más a la Argentina! ¡A la pelota le queda... ¡Le puso 3 a 0 a la vez! ¡Le puso 3 a 0 a la vez! ¡Lejalo! ¡Me falta un gol! ¡Le puso 1 a la vez! ¡Le puso 1 a la vez! Ahí está Leo Messi a la derecha. ¡Ahí termina! ¡Termina, hermano! ¡Termina el partido, eh! ¡Ganó la selección Argentina! ¡Y ahora cómo seguimos! ¡Ganó Argentina! ¡2 a 0 frente a Panamá! ¡Y ahora cómo seguimos! ¡Con el reconocimiento de los campeones del mundo! ¡Y con la conga que se viene! ¡Y nosotros seguimos acá! ¡En el partido! ¡Un gol de Thiago Almada! ¡Un gol de Leo Messi de tiro libre! ¡Para lo que fue triunfo! ¡Para lo que fue victoria! ¡2 a 0 de los campeones del mundo frente a Panamá! ¡El próximo martes se le viene curazado a Santiago Galestero! ¡Pero hoy se le puso difícil al equipo de Jaloni! ¡Se le puso chiva la cosa! ¡Lo pudo resolver! ¡Lo pudo buscar! ¡No jugaron a menos! ¡Lo pudo resolver! ¡No es la mentira que te ganaron! ¡Se ríe! ¡Se ríe! Lo vemos a Leo Messi muy sorriente hablando con el árbitro un rato largo. El árbitro le hablaba. Supongo que le pidió la camiseta. Ahora va a empezar el desfile de Panameños pidiéndole la camiseta a Leo Messi. La gente muy contenta, un monumental colmado que fue a ver la fiesta que encontró y apareció sobre el final porque Panamá se puso tan atrás y complicó tanto el partido que los goles llegaron sobre el final con gracias de nuevo a los tiros libres de Messi que tuvo más de 8. Ahí están. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente este momento! ¡Están viendo! ¡Están viendo! Se diría Cacho Ciudad, el técnico de Magalha le dice ¡No! Estaban haciendo una especie de sorteo para ver quién se quedaba con la camiseta. ¡Mira! ¡Mira! Osito conmigo. Con el mejor jugador del mundo. La verdad que el panameño, obviamente. Es una suerte. Increíble. Increíble. ¡Increíble! Messi firmando capisetas. ¡En el campo de juego! ¡Impresionante! ¿Qué se pasa con el jugador del mundo? ¡Listo, listo, listo! Dicen por ahí los hombres de seguridad. ¡Ahí está Dely Valdez! ¡Dely Valdez le dijo listo listo! ¡Dely Valdez le dijo listo listo listo! ¡Dely Valdez le dijo listo 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 listo! ¡Dely Valdez le dijo listo listo listo! ¡Dos mil a Leo! ¡Jajajaja! Una cosa increíble. El técnico de Panamá sacó a sus jugadores y le dijo listo 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 listo. ¡Jujo de Lí Valdez! El técnico de Panamá lo sacó a los jugadores y le dijo... ¡Más raje que voy yo! Hemos visto muchachos haciendo piedras, papel o tijeras para caerse en la camiseta de Lenzón Fernández. Leo Messi firmando ahí la camiseta a jugar de Panamá entre el campo de juego. ¡El de Técnico de Panamá! El técnico de Panamá diciéndole a los jugadores listo ya está porque ahora me toca a mí manguear. Una cosa increíble lo que despierta a la selección argentina. Los Panamá jugaron con todo pero no pudieron sostener la superioridad del equipo argentino.